A ver, vamos a reaccionar al reto, vamos a ver el reto parte 2 de la Cobra vs Davos Hola señores, ¿qué tal amigos? Un nuevo video para mi canal de YouTube Señores, prepárense porque vengo a tirar magia, me cansé de estar en la silla Vengo a demostrar lo que soy bueno, soy bueno en la cancha Señores, hoy tengo un video más, pero muy, pero muy especial que va a ser la gente de Grun Se pusieron la del Barça y la del Real Madrid, mira Que nos presta las canchas Señores, pueden presentar al invitado del día de la fecha Vamos en ese, ¿dónde estás Davito? No, bueno ¿Qué pasó con Cristiano? ¿Se olió a la cama a salar Cristiano? ¿Qué pasó con Cristiano? Pantalón de Cristiano, camiseta del Real Madrid Revisitante, vengo a ganar Venís a ganarme, primero Gracias Davito por sumarte Señores, ya sé que grabamos un video en el canal de Davos de retos Sí, en este predio nos cogimos independientes Van a ver, vayan a ver quién ganó, si ganó Davos, si gané yo Pero en este reto, primero vengo con la camiseta Que dice acá, Lionel Messi No la Morza, vamos a ver, Lionel Messi Vamos a comenzar Son como, ¿cómo que le dicen la Morza por LF? Cuatro retos de fútbol Espérate, ¿vos viniste a ganar? Yo vengo a ganar y a demostrar por qué acá hay nueve Champions de diferencia ¿Vos te agrandas más de visitante o de local? De visitante, siempre De visitante, Cristiano Ronaldo de visitante se agrandaba mucho ¿Y el Camp Nou? Sí, se agrandaba mucho Bueno, Messi en el Bernabéu, también el patio de su casa Messi, el mejor Ah, ok Pero vos, Cristiano, te daba miedo Un poquito de miedo me daba, sí Vamos a comenzar, son cuatro retos de fútbol, chicos El primer reto Ni más ni menos Adivinar el jugador Pero en el jugador, ¿cómo? Van a decir Che, Nine, ¿cómo vas a ganar el jugador? Hay cuatro pelotas, por favor, producción Van a ver Una, dos, tres, cuatro La primera pelota Si la metés Tenés que decir El país del jugador Argentina Por ejemplo Segundo La posición del jugador Mediocampista Perfecto Tercera pelota Club Boca Juniors Por ejemplo Y la cuarta, señores La edad Señores A ver Arranco Pero no presentaste a Cedroga, boludo No presentaste No, no presentaste a Cedrolita No Párense, eh Yo banco la de dorsal En vez de edad El jugador Que tiene que adivinar Coborita Que creo que lo conoce bastante Y es nada más Y nada menos Que Inicius Jovina País Ah Hasta afuera Armero Segundo penal Por el club Dale ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? ¿Ves? No Afuera Tercer penal Posición Extremo Por izquierda Corazo Mi jugador Es delantero Y es de los mejores Pero decir delantero Es no ayudar Nada, boludo 23 años 23 años Delantero Delantero 23 años De los mejores jugadores del mundo Y vos lo conocés muy bien Tengo que jugarme la Porque ya retodo Tengo que jugarme la Voy a decir el señor Erling Haaland Ah No es Haaland ¿No es Haaland? Vos lo conocés muy bien Yo lo conozco muy bien Muy bien Muy bien Hatriki Hatriki Vinicius Vinicius Genio Yo no me voy a jugar No lo conozco No lo conozco No sé quién No lo conocía No sé quién No lo conozco Bueno muchachos Ahora voy yo Coborita le va a decir un jugador Y espero meterla Perdió igual No valió esa No valió No valió País Y equipo Vamos Señores A ver qué complicado Yo me quedé perdiendo El jugador es Mateo Kovacic No Es un mala leche Boludo Es un mala leche No eligió Boludo Uno del Barça Como eligió Davo en Real Madrid Eligió un City Y un jugador Que Uy no Davo No David No David No te voy a decir Davo sabe Davo sabe Club No No lo sacan Ni en pedo Posición Medio campista Aseguró Dificil Ahora difícil Y que tiene 30 años No No Se acaso Se acaso Se acaso Se acaso Se acaso Que más se ha de fútbol Del mundo Medio campista Te voy a llevar Con un solo dato Juega la Premier League Jugó en la liga española Se jugó en la Serie A No Le ayudó bastante No Podría haber jugado Un Jorginho Encima Y ya no Más Basta Basta Jugó en el Real Madrid Y ganó Champions Jugó en el Real Madrid Y ganó Champions ¿Es de los mejores del mundo? Más o menos La verdad que no Porque quiero que se químelo No tengo más pistas Porque no para de pensar Dale Apurame el video Viejo ¿Quién es? Eh Pará Te iba a decir Casemiro Premier y Liga Española Como agregaste Serie A Sí Como agregaste que ganó Champions En el Real Madrid Sí Así que nada más Nada menos Que Matiocu Solo Davo puede sacarlo Solo Davo igual puede sacarlo Estamos de acuerdo Nada perdido igual Lo reayudó Correcto Mateo Kovacic El croata de 29 años No te dije Ni país No te dije edad Y aún así Davo Lo sacó Arrancaste ganando 1 a 0 Nada igual trampas Trampas Hola mía Retro Ya estaba Son muy amigos Son demasiado amigos No me gusta para nada Siento que hay un miedo raro Pero bueno Como de joven Si ganamos No me gusta nada No me gusta nada Vamos a hacer El segundo reto En este caso El arquero Va a pasar la pelota Y va a decir Con su mano Va a ser 1, 2, 3, 4 Son la cantidad de toques Que hay que hacer Antes de la definición Si no Perdés Por ejemplo Cedrola Vale decir Dos Con sus dedos Dos troques Dos troques Dos toques Un toque bomba Esa en realidad Arranca Davos Ahora arranca el pichón Y espero ganar Amarga Dos toques Uno Dos Nada, no Está mal Esos son tres toques Boludo Pero esos son tres toques Sí Tiene miedo Está mal eso Yo Uno Uno ¿Uno? Pero uno es pegarle No ¿Qué hace este ring? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Que es esto, boludo Que es ¿Por qué? ¿Por qué? Uhhhh Me cerro el orto Voy a dejar de burlar ¿Sabés? Metió un culazo Una vez me estaba dejando Porque era subiero Pero Empasta Uno Dos 2 Raro 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 1 Raro 1 1 Uy, golazo golazo y sabe por abajo asi se define un poco marquero dale quiero decir algo si te dan mal el magrito rotador de la derecha y me cuesta la estirar a un lado y yo eso ya no sabía por eso se trae a un lado no hay excusa pero si te patean por el gol en el octavo si te patea el gol en el octavo si te patea el gol en el octavo si te patea el gol en el octavo ellos van a llorar pero el que le va a ganar ya saben quien es suscríbanse a mi canal porfa, gracias 4 dale no, que hace el fantasma 3 a buenos 4 bueno muchachos si hay alguien sorprendido en este momento la verdad que quiero decirle que con todo respeto nadie creo que esta pasando nadie perdon David no hay nadie sorprendido no te pongas mal no quiero parar en mi canal bueno 2 a 0 papi quedamos con el tercer reto a ver la idea es hacer 4 retos si no que no vas a ganar ah ok no vas a ganar che crack el bracito por favor si dale vamos a jugar el tercer reto que es muy importante que es mano a mano nuestro queridísimo amigo Cedrola vamos Cedrola no empieces no empieces no empieces ataja yo defiendo y el ataca y viceversa el defiende y yo ataco son 3 tiros cada uno defensor arquero hay un definidor y el que mete mas goles yo soy gran arquero y gran definidor vos sos yo soy ganador ok veremos veremos arranco yo tengo que definir yo mira 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 como se habla esto es rarísimo es muy raro señores arranco yo pateando defiende a gozanense es la casa de drogas listo preparado va es zurdo es zurdo marcó mal marcó mal dago no se dejó se dejó se dejó y la cora se lo va a defender mal no no la cora se esta 1 a 0 1 a 0 1 a 0 que hace no no tristisimo uff no 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 se te va la pelota david va tu zurda que hace la cobra marcó como el orto zurda usa la zurda no no tiene zurda ya esta ya esta sigue sigue bien 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 tengo menos zurda boludo yo no tengo cosas de araujo siento que tengo cosas de araujo la verdad como lo como como lo presiona mira esta muerto de miedo rodrigo esta muerto de miedo aráujo aráujo ron que hace no 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 tristisimo es una fantasmina tremenda pero bueno cada vez estoy muy cansado en un mal estado físico asi que se habla de controlar y sacata atrovento creo que ya me arrepentí voy a ver lo que sale improvisación uuuu che como banco la manga larga grandeza señores vamos uno a uno hasta ahora hay que definir este rato alguien tiene que ganar si o si iremos a muerte súbita un intento para cada uno si yo meto bien si ya vos mete y erra depende como quede cada uno es una chance para cada uno y cerramos los dos seguimos hasta que alguien gane como sea tenes miedo? suuuu hay que ganar como sea jajaja ay dios es un crack casi 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 nah nah lo boludean los dos lo boludean los dos si le erra al arco me tirá del piso para dejarme el gol al pobre chico le erró al arco dejate de joder no 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 mirá como la cuerda le tira el cuerpo bolude no mirá como sea es zurdo es zurdo han chileo mucho perdón estamos haciendo el que no el que esta dejando hacer el gol davos no da mas fisicamente no lo quiere negar no da mas esta clavadisimo no se puede mover flaco flaco aposte boludo aposte por davos boludo y davos se deja boludo zurda zurda ah bueno ah bueno no 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 si gané un reto por fin señores vamos con el cuarto y ultimo reto gane un reto por fin pero nadie dijimos que queda el ultimo reto el mas dificil de todo que es penales mareados concierto de decir de manera ataja en este caso davos o la cobra y lo que va a hacer cedro es ponerse aca vamos a hacer una demostracion suave tiene que patear el hacemos asi pim 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 contamos hasta 5 si tiene que dar gol tiene que patear de una no vale pensar mucho tres chances cada uno Ya fue el EPEO para el vecino ¿Qué dijo? Como yo Uy, golazo Ay, se cayó Se le cayó Se mareó Se mareó Se cae la cobra Uy, golazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Por qué le haces seis a la cobra? No, no Bien, es jugador muy divertido este reto Es divertido porque te mato Toca a Davo Si metés, me toca a mí meter Cierras Lo tengo que ganar yo Muchachos, van a ver que falta poco para que termine el video Porque lo termino acá Uno, dos No, falta un montón No, falta un montón No, falta un montón No, pobre lo he rodado Tiró guiñito, tiró guiñito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No, para No, para No, banco Estás acabado No, no me va, boludo No, no me va Te ayudás, amigo Te ayudás? Uff Ay, amigo, te doy la de favor Sal, amigo Iiiiii Buena, muchachos Vos creo que Cedro le haya dado diez vueltas, boludo Como empatamos los penales, gané yo, no me tirás No, hay que definir Así que vamos a hacer mano a mano mareado ahora O sea que en penales empatamos Ok Mareado, pero mano a mano ¿Cómo sería exactamente? Y me mareá, boceta jay, yo pateo Te meto al gol y te gano Facilísimo Facilísimo era ¿Vení perfectamente? Si me sale Si me sale Juro que lo amamos Lo amamos Pero siento que me salga Siento que no me va a salir No, no, no Tristísima definición de Davos en eso La grande igual, acuérdense En todas las canchas más grandes Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué pone cara, boludo? Señores Dado que empate Hubo empate técnico Dos a dos Penales Fácil ¿Quién es su servidor? La cobra Penales Vamos a definir esto como un mano a mano de penales Tres penales para cada uno Todo una pregunta Hay una tanda de penales ¿Vos prefieres patear? Gente, en TikTok estamos en Twitch, fue ocurriendo ¿Primero o quinto penal? Ninguno, la verdad ¿Ninguno, de verdad? No, no, soy mal pateador de penales ¿Vos sos de la gente, por ejemplo, que critica a los jugadores con los penales? Mirá lo que erraste ¿Y vos ni en pedo patearías? Sí Como el 90% de la gente que no juega al club Yo no Yo de verdad critico a los jugadores por las cosas que yo puedo hacer Cuando yo iba a Haaland, que era abajo del arco Digo, mirá lo que erró Haaland Yo lo hacía, pero de verdad lo hacía Pero el otro día vi que un jugador se amagó a dos La clavó al ángulo Tuve el palo y salió y vos dijiste No, yo lo metía ¿No sigue? Yo lo metía Dale, boludo Dale, boludo Tres penales para cada uno Comienzo yo Comienzo yo Arranco yo Ataja a Cedrola Preparése para la calidad Vamos, eh Abre el pie Abre el pie La cante Yo le voy a mostrar como se batió un penal Abre el pie también Ah no, bolazo Bien No, 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 no Porque lo vi muy de este lado al arjero Sí, sí, sí Por el ángulo estoy igual Eh, tengo que meter porque no quiero perder mi ganar Rompo el arco, rompo el arco No, 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 no Cobra, le vas a perder a traído como un boludo Bien, Cedrola Ahora, antes de Hace un rato te dijo Que está más flojo de un lado que el otro Cedrola Ataja a Cedrola Ataja a Cedrola No era una simple imagen de derrota Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol Voy a hacer un Mochilever con el Diego ¿Eh? También voy a hacer como el Diego pero contra los ingleses ¡Kiricoccho! Pero tiene que patrón en la mano, entonces he dado ¡Eh! Está que me atajó este manco de mierda ¡Eh! ¡Eh! Para sobrevivir Voy, eh Voy A ver ¡Kiricoccho! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, pipa! ¡Para, ya gané! Pero dejáme la partida del que me falta A ver si es 2-0 No, no se me da, bro No se me da ¿No, perdió? Lo peor es que Dabo va a errar porque Dabo es malísimo Me va a ganar, bro Me va a ganar No lo pude, me ganó mi ganado Vamos, eh Busca ángulo de vuelta, busca ángulo ahora ¡Loro! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Con Dabo hace esto! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, escuchame! Voy a la brecha entonces ¿Tenés VIP? Sí, todo, todo Lo que vos quieras ¿Con cuánto querés venir? Te busco si querés Dale, vamos Señores, por favor Terminó este reto Me ganó Dabo, no sé Me robaron, me robaron Si les gustó este tipo de reto Luego les voy a hacer muchachos De dejar su like Suscribíse al canal Y decime si quieren que hagamos una segunda parte Porque hubo robo Hubo robo De este video ¿Puedes admitir algo? ¿Qué? ¿Viste esto? ¿Te cagaste? Puede ser que un poco me asusté ¡Ah! Bueno, es una cosa Acá me tocó perder Pero yo de visitante Me agrando No diré nada más Vayan a ver el video de Dabo Adiós Robo, robo Vanco, vanco, vanco Ideazo Ideazo, vanco montan No diré nada más